Envigado es un centro comercial de cielos abiertos, aquí puedes encontrar lo que necesitas y más te gusta al alcance de tu mano, como es el caso de Milán Vallejuelos, un barrio ubicado en la zona 8, el cual se perfila en la actualidad como un potencial turístico gastronómico de emprendimiento e innovación. Voler es una academia de técnicas aéreas donde trabajamos a través de las telas, flexibilidad, fuerza, coordinación, entonces quiero invitarlos a todos ustedes que nos están viendo que vengan, que conozcan y que aquí también en el sector de Envigado tenemos muchas cosas interesantes que ofrecerles a ustedes. Nuestro municipio cuenta con una gran variedad de oferta de productos y servicios, es por eso que nuestra campaña Envigado lo tiene todo, quiere hacerte conocer este completo y encantador lugar, lleno de un talento humano competitivo de talla mundial. Yo soy alumna de Volaré y me encanta, pues es muy rico, es uno de los lugares que tiene el sector de Vallejuelos y es espectacular. En la calle 44 Sur, donde se ejercen actividades económicas de diversa índole, podrás encontrar gimnasios, supermercados, academia de danza, odontología, restaurantes, entre otros, que te encantará conocer. Juntos podemos sumar al crecimiento de estos grandes, medianos y pequeños negocios, en los cuales cada día trabajan con esfuerzo por ofrecer productos y servicios con amor a propios y visitantes.